Siéntete orgulloso, siéntete orgulloso de la persona que eres, no de la que los otros esperan que seas. Siéntete orgulloso, porque solo tú sabes las batallas que has luchado, los retos que has superado y los pensamientos que has cambiado para demostrarle a todos que somos iguales, que las etiquetas son solo un invento y por ello podemos crear las nuestras. Siéntete orgulloso, porque no ha sido fácil el camino de la aceptación y la lucha por el amor propio puede ser agotadora. Permítete brillar, abrazar tu identidad, seguir siendo un ser humano valioso, porque al hacerlo, iluminas el camino para aquellos que aún están buscando su propia luz. Y si un día sientes que te apagas, si sientes que las etiquetas pesan demasiado, recuerda que no estás solo y que las etiquetas son para los productos, no para las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!